Ay, 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 primo Adivina, adivina lo que me pasó ¿Y qué le pasó, cupita? Cuéntemelo, cuénteme esta canción Una ingrata, una ingrata Me ha lastimado el corazón Ay, ay, ay ¿Y cómo dice, cupita? Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adorabas Un papel me dejó en el burro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de otro hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloros, alma, ven Y leí cuatro o cinco reglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué dejo en la vida Que me paga con puras traiciones Y ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le doy pobreza Mire usted Mire usted Mire usted La condenada mujer Traicionera Y porque aquí llegamos Los patrones de este estilo Los fabulosos Los rincheros Que valen ocho y cupita Y eso Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acaba esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Y te apaga en el mundo sin mí Y te apago en el fondo del vicio Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca No me dijo Que le da dinero Y que sin embargo Yo le doy pobreza Y si suena bonito Es porque viene el Víctor Moreno Con el de récord ¡Bailar, bailar, bailar Para todo Chile y Argentina ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! Y un saludo de parte de mi cofre Para los populosos rancheros De Bariloche, primo ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, no más, pariente! ¡Adiós! ¡Bailar, bailar, bailar! Gracias.